Cuando el 15 de agosto de 1948 se inició el primer torneo profesional, muy pocos se imaginaron que el campeón podría ser Santa Fe. Los favoritos millonarios Junior y posteriormente Cali y América. En el último partido en el definitivo, Santa Fe le ganó al Medellín 6 goles por 0 en el campín. Este es el equipo campeón, el de Gámez, el de Rubio, el de Contreras, el de Chonto Gaviria, igualmente Bernal Guardiola, Hermenegildo Germán Antón y Rafael Canoita Prieto. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.